Chicos el día de hoy les traigo una clase para el nuevo arma que salió en esta temporada número 5 de COD Mobile Y estoy hablando de la pistola ametralladora muchachos La cual tiene una cadencia y una movilidad bastante elevada con un daño que no está nada mal Pero que desgraciadamente en alcance queda bastante corto muchachos Bueno muchachos estamos aquí en el aramero y vamos a iniciar con la boca de cañón Y le vamos a estar poniendo el estabilizador F8 El cual nos va a quitar retroceso horizontal y nos va a dar más alcance de daño Luego pasamos a cañón muchachos y vamos a poner el BDD de 149 milímetros HE Este nos va a quitar retroceso horizontal y vertical Y nos va a quitar también dispersión de las balas al disparar desde la cadera Luego pasamos al sistema del gatillo muchachos y vamos a estar poniendo este gatillo de acción rápida muchachos El cual nos va a aumentar la cadencia del arma Luego pasamos a la munición chicos y vamos a estar poniendo cargadores de 20 proyectiles de 9 milímetros muchachos Nos va a quitar retrocesos horizontales verticales y nos va a dar más 10 capacidad del cargador ¿Por qué no pongo el de 40 muchachos? El de 40 me da cosas bastante buenas, me quita mucho más retroceso que el cargador de 20 Y también le aumenta la cadencia del arma muchachos y tiene muchas más balas Pero el problema es que me quita alcance de daño, le quita multiplicador de daño por parte del cuerpo Velocidad de balas y eso es bastante malo Porque como digo esta arma tiene muy poco alcance Y si se lo pongo como pueden ver aquí arribita mío lo baja a 35 de alcance Es muy poco alcance muchachos Así que por eso mismo vamos a poner el cargador de 20 proyectiles de 9 milímetros Y luego nos pasamos a agarre trasero muchachos en el cual vamos a estar poniendo la empuñadura con alquitrán Y nos va a quitar retroceso vertical y menos dispersión de las balas al disparar desde la cadera Y bueno muchachos esa es la clase del arma Y como les digo esta arma tiene bastantes cosas que no me gustan Como por ejemplo el alcance es muy bajo Y sobre todo en muchos accesorios le quita también más alcance Pero con esta clase tratamos de mitigar todo eso Y incluso tener un poquito más de alcance Aumentamos la cadencia, precisión y control Eso sí perdemos un poco de movilidad Pero seguimos manteniendo la movilidad en 99 que es bastante elevado Y bueno ahora les voy a dejar un gameplay para que ustedes vean el rendimiento de esta armita muchachos Así que sin más introducción vamos de directo al gameplay ¿Ustedes tiraron un vasocas? ¿Entró a la casa? Sí Está ahí güey Es el perro ¿Quién fue? Voy a striker ¿sabes? La peor combinación que me puede tocar hoy para jugar de cerca con Star Wars Te acompaño Va ahora di Al fin Homero Eh disparo De atrás Chavales Oh lo fueron a rescatar Está ahí atrás Por la ventana Y el otro me mató Era porque no tenía ya planta Y este para mi planta Tengo enterrado en la caja Voy bajando Tengo enterrado Uy cae güey Ah de lejos pierdo mucho daño Mucho daño Ay como que no es tu torreta Me hice Eliminado güey Era el combo de este vato aquí güey Igual yo también lo vi primera vez y pensé que era de él Va el equipo Al menadero ¿Uno ahí? Aquí aún no Increíble Le di 150 pero tiene médico Lo veo Eliminado Eliminado Ayogulak Ojo De paga ¿Qué es lo que se me Eliminado Son una loca Son una loca Es una loca René Loca 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 Vámonos amigos Que viene la sonida Creo que en este le hay gente Ay Diza que Diza que hay gente Atrás todavía No me jodas güey Estaba cruzando la calle Una misa Va 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 Está arriba ¿Ya lo viste? En 119 Arribita ¿Ese? Supongo No sé Ah si si Buena Brother Está Lely Acá Locos Los dejo que reviva Si no creo que nos supongan Pedos Destruye Lely Tiene drone Que ahí eran dos gulags De todos modos Así que Terminado uno Ba 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 Seguí Este mal está cerca No, no vale la pena Le di 150 Ese demoradito Se está plaking Se está plaking Llega un vehículo Sí, sí, sí No sé si era compa Pero Saco mi poderosa Solo espero que no haya nadie Quiero una sinuética Ya tengo ¿Está arriba mío? Oh Que veo Lo tengo acá Lo tengo acá Y no es el único Pa Acá hay otro Son dos Son No sé qué Son Su madre Terminado uno Estaba Asapado En la piedra Yampaxi Vale Este es un maldito campeón Toma Mira ahí Sí Ten cuidado Que lo van a ir En la escalera En la escalera En la cosa Estaba escuchando Lo que estaba diciendo Que estaba campeando En la esquina De la escalera Literal Le entré por la ventana Con el ninja El vato se cree Que le entré Por la escalera Estaba yo En la escalera Hace rato Ese güey ¿Dónde apá? A mí se Uy ¿Qué atas algo? Ay Pero dígame Que es más de uno Amigos Está Es solo uno Ella Pensé que era No es más ese güey Loco Me le fui güey A la perra ¡Suscríbete al canal!